Damián Alcázar estudió actuación primero en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Centro de Experimentación Teatral. Después continuó en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, donde en años posteriores trabajaría como profesor. Se desempeñó como actor durante ocho años en dos compañías de teatro, al lado de los más prestigiados directores de México. Bajo la dirección del invitado George Labaudan, se presentó en El Balcón, de Jean Genet, ha aparecido en seis películas extranjeras y en más de 28 películas mexicanas. Fue premiado con el Ariel al Mejor Actor en 1999 y en el 2004, por las cintas Bajo California, El Límite del Tiempo, de Carlos Volado, y en Crónicas, de Sebastián Cordero, ganó también el premio al Mejor Actor en el Festival de Valladolid, España. Por esta última, recibió el Ariel al Mejor Actor de Reparto por El Anzuelo, de Ernesto Rimog, por Lolo, de Francisco Atié, y por el éxito de Carlos Carrera. El Crimen del Padre Amaro, ha sido nominado para recibir este mismo premio en otras cuatro ocasiones. Obtuvo el galardón al Mejor Actor en el Festival de Cartagena, Colombia, por la película Dos Crímenes, de Roberto Snyder. También ha trabajado en telenovelas, siendo la más reciente Secretos del Corazón, producida por Epigmenio Ibarra para TV Azteca. En abril de 2013 fue galardonado con el premio de honor de la Muestra de Cine Latinoamericano de Lleida junto a José Coronado. Desde junio de 2016 es diputado electo por Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.